El tiempo es nuestro bien más preciado. Por eso intentamos aprovecharlo al máximo. ¿Preparar una reunión y jugar con los niños al mismo tiempo? No hay problema. ¿Disfrutar de un tratamiento de spa y sumergirte en las últimas tendencias gastronómicas? Pues claro. ¿Ayudar a tus hijos con los deberes mientras cocinas? ¡Facilísimo! ¿Preparar deliciosos pasteles y limpiar al mismo tiempo? ¡Por supuesto! ¿Cocinar a la vez diferentes platos para distintos gustos y antojos? ¡Ni hablar! Pues sí, es posible. En Forber diseñamos productos que no solo te hacen la vida un poco más fácil, sino que mejoran tu calidad de vida en el hogar y te permiten dedicar más tiempo a las cosas realmente importantes. Y una vez más lo hemos vuelto a hacer. Prepárate para cocinar a otro nivel. Te presentamos la nueva incorporación a la familia Thermomix, el nuevo Thermomix Friend. Este complemento para tu Thermomix te permite cocinar varias recetas a la vez. Es compacto, facilísimo de usar y da una nueva dimensión a tu experiencia culinaria con Thermomix. Conecta los dos dispositivos y prepara fácilmente diferentes elaboraciones al mismo tiempo. Gracias a su base con sistema de calentamiento y sensor de temperatura, Thermomix Friend cocina, remueve, hierve y cocina al vapor mientras Thermomix se encarga del resto. Descubre más recetas especialmente diseñadas para Thermomix Friend en Cookidoo y pásate a la cocina guiada en paralelo. Con ellos, tus resultados serán aún más asombrosos, desde platos completos a grandes menús, desde caprichos del día a día a increíbles delicias culinarias. Deja que Thermomix y Thermomix Friend hagan el trabajo en la cocina mientras tú disfrutas de las cosas más importantes de la vida.